Cumple 32 años, se acaba de casar, y estamos en espera de que nos anuncie la próxima paternidad. Formó parte del grupo RBD, estuvo en la serie Juvenil Rebelde, modelo, compositora, cantante, actriz, empresaria mexicana, Anaí, 32 años. ¿Quién sabe si seguirá en su carrera o definitivamente ya se vuelva ama de casa? No, declaró que iba a continuar con sus actividades artísticas y a organizar su tiempo para cumplir con sus funciones como la esposa del señor gobernador y seguir grabando. Cinco álbums ha lanzado como solista. Pero desde que se hizo novia del señor Velasco, ya no ha hecho nada. No más de casa nunca. En RBD vendió más de 57 millones de discos. Ella sigue teniendo un gran número de seguidores. Llegó un momento cuando empezaron estas redes, que era la que tenía más de todo el medio artístico, incluyendo políticos, sumaban millones. Y ahora que se casó, pues nuevamente muchos de estos volvieron a conectarse con ella en Twitter, sobre todo en Brasil. En Brasil tienen una serie de grupos, de admiradores, el grupo, pero principalmente Anaí. Yo creo que en muchos momentos Anaí fue un modelo por su esbeltez, pero cuando se destapa su anorexia, la gravedad que tuvo y la forma en que se rehabilitó, ahí sí se convirtió en un verdadero ejemplo. Porque incluso hablo ante las cámaras diciendo la gravedad de querer conservar una línea, una figura, y los infiernos, el infierno que ella había vivido a partir de esto. Yo me refiero a que ya con los éxitos que ha tenido, ¿para qué le busca más ahora su concreción como mamá, no? Como esposa, como madre. Mujer política. Ah, bueno, eso además, política que tal vez llegue, según las aspiraciones de su pareja, a la presidencia de la República, como ya lo estamos viendo actualmente. Sí, yo pienso que todo sale sobrando. Ese es su papel más importante. Sí. Accesorio del gobernador. Adorno. Claro. Ah, está bien, sí. ¿Qué más? Pues es que habíamos tenido unas primeras damas ahí. ¿Para ese nombre? Poco lucidoras. Pues como quieran decirlo. A ver, a ver, en Jordania, una mujer de 36 años que dio a luz en un hospital privado, pasó grave peligro después de que el ginecólogo que intervino dejó su celular dentro de ella. Luego que fue dada de alta, la familia empezó a notar que su vientre vibraba. ¡No! Después sufrió graves dolores y no se podía mover. La llevaron de vuelta al hospital, en donde no le solucionaron el problema. Después fue a un hospital público y una radiografía demostró que había un objeto extraño. Tuvo que ser operada para que le sacaran el celular. Seguramente se le iluminaba la panza y calma. Lleno de recados. Es que deja de cualquier clase de... Bueno, de los instrumentos que ellos mismos utilizan, pero ya el celular ya de plano. ¿Estaría borracho tú o qué? Además, está prohibido entrar con ese tipo de objetos al quirófano. Fue un despuido terrible. Unos tan estériles. Lo único que les permiten, y fíjate que así los invento, es música. Pero es el tercer mundo... No. No, yo creo que no. Y aquí, bueno, lo sería para las mujeres. Y aquí crear una demanda sería prácticamente imposible. Pero es una mega demanda la que merece este tipo. Y quitarle la licencia y todo. No, no, no. Es que nada, se imagina tal por... Que le quiten el celular, con eso va a sufrir los hijos. No, qué va. Ay, Dios mío. Pues, como curiosidad, pasa, pero resulta absurdo, ¿no? Increíble. Increíble. Increíble.